En tu host, mi compañero está en otro set para hablar con uno de esos invitados súper especiales, uno de esos ejemplos que quisiéramos todos los empresarios puedan emular. Jansen. Saludos, Fran, y muy buenos días a todos los presentes aquí en esta Cumbre por el Deporte. Señora Vicepresidenta, un honor tenerla aquí a usted con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, el ingeniero Estrella, nuestros anfitriones, sin duda alguna al Ministro de Deportes. Gracias por acompañarnos también, a todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias, un honor inmenso estar aquí participando en este espacio que entiendo puede aportar bastante y servir de mucho de cara al presente y al futuro del deporte dominicano, ni hablar también de nuestras autoridades olímpicas que están presentes, diputados, invitados especiales. Y hablando de invitados especiales, bueno, pues, tengo el honor de hacer una conversación, un conversatorio interesante con el señor Felipe Bicini, ya que, pues, estamos hablando con un empresario preocupado por la integridad y el desarrollo de la República Dominicana, tomando como base los valores que ofrece el deporte. La imagen del país se ha visto respaldada con nuestros atletas después de que se funda un proyecto, en el cual el señor Bicini, pues, ha estado a la cabeza, ha estado desde sus orígenes, en su génesis. Y vamos a conocer esos detalles. Bienvenido, señor Bicini, sea usted esta cumple por el deporte. Gracias, Jansen, y gracias a Fran y a todos los organizadores, al ingeniero Estrella, a mi compañero de batalla del sector privado. Y me alegro que hayan empezado este segmento con Eduardo y con el ex ministro de Deporte también, Jay, que enfatizaron la importancia del sector privado dentro de todo el deporte. Eso es así. Y entro en materia, entonces, con usted, el señor Bicini, de entrada. ¿Considera usted que es posible concebir el desarrollo deportivo sin el apoyo del empresariado? Bueno, yo diría que el deporte se va a hacer y se va a desarrollar, aunque esté o no esté el sector privado. Yo creo que el sector privado sí le puede dar un empuje al deporte, al deporte nacional, al deporte olímpico. Yo creo que aquí ustedes acaban de demostrar un gran ejemplo. De hecho, cuando Eduardo se empeñó en ayudar a la federación y al equipo nacional de baloncesto, ellos están, Ferquido es parte de Creso, es una de las empresas socias, y nosotros también nos dedicamos en ese momento a apoyar ese esfuerzo del equipo nacional de baloncesto, y de hecho lo estamos haciendo todavía. Entonces, yo creo que es importante que el sector privado sí tenga su espacio, y yo me alegro que todos los que están aquí, muchos de ustedes han hablado de eso. Y es importante darle el espacio al sector privado, porque el sector privado, como dijo también Manuel al principio, no solamente apoya el lado, vamos a decir, olímpico, el lado no profesional, pero también está involucrado en el lado profesional. ¿Cómo surge Creso, señor Vicini? Bueno, Creso surge precisamente de la misma inquietud que expuso el exministro. Nosotros veíamos, vimos especialmente después de los Juegos de Beijing, cuando se ganaron esas dos medallas por Félix y por Gabi, Gabriel Mercedes, vimos que realmente ganarse de dos medallas en dos disciplinas, que realmente, bueno, el boxeo siempre había sido tradicional, de hecho la primera medalla olímpica fue en el boxeo en el 84. Pedro Julio Nolasco. Exacto. Pedro Julio Nolasco. Es increíble como en Taekwondo nosotros logramos una medalla. Y nosotros dentro de Inicia nos preguntamos cómo es posible que un país que realmente tenía un per cápita, mucho por debajo de los países que ganaban medallas, pero cuando uno calcula el per cápita con el número de medallas era bastante alto, cómo nosotros podíamos ayudar a que realmente los atletas precisamente pudieran ir a las competencias internacionales a foguearse. Y más importante, ¿qué podría, qué iba a pasar con los atletas después que terminaran sus carreras olímpicas? Porque como sabemos, los atletas, las carreras deportivas no son eternas, no son como una carrera de un empresario o una persona que trabaja en una oficina. Entonces, es limitada. Entonces, ¿qué iba a pasar con esos atletas? Muchos de ellos, nosotros sabíamos que en el pasado habían caído en el olvido, inclusive habían caído en situaciones de pernuria prácticamente de tratar de sobrevivir. Entonces, nosotros creemos y creíamos y creemos, seguimos creyendo, que en Creso a los atletas podemos ayudarlos a transicionar a una etapa post-atlética. Y eso incluye que tienen que estar educados, tienen que tener una educación, porque al final la educación es la base de todo. Para mí el deporte y la educación son, para nosotros son, es decir, son inseparables. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, además de prepararlos a ellos atléticamente, cómo ellos podían ir preparándose para esa carrera post-deportiva? Además, nosotros creemos en Creso que es nuestro deber crear los líderes del futuro. Los atletas ya, de hecho, por su DNA y por su posición y por su capacidad de competencia, son líderes naturales. Entonces, ¿cómo podemos exaltar esos líderes? Porque este país necesita líderes y necesita líderes en el futuro. Y eso es una de las razones primordiales de Creso. Y agregarle, señor Vichini, que sin duda alguna, cuando tú vas de la mano con la educación y el deporte, hay unas condiciones que se van desarrollando por igual. La disciplina se fortalece, el orden. Así es. Y los ayuda, déjeme decirle, hay muchos, algunos de los atletas que ya han salido, están saliendo del programa, algunos de ellos han sido emprendedores. Tenemos, por ejemplo, a María Dimitrova, que tiene una cadena de doyos. Ella es una emprendedora, ella es una empresaria. Tenemos a Yamilet, que también tiene su escuela de gimnasia, señores. Ella fue y buscó un préstamo. Señor, nosotros la ayudamos, la asesoramos y la encaminamos, porque nosotros no podemos financiar proyectos así en Creso. Pero la encaminamos y la asesoramos. Ella sacó su préstamo, ella puso de su capital en su proyecto y tiene su escuela. Entonces, para eso, eso para mí es liderazgo natural. Y eso es lo que tratamos de impulsar dentro de Creso. ¿Cómo contribuye Creso y sus empresas socias en el desarrollo del deporte en la República? Bueno, nosotros no somos únicos aquí. Nosotros somos una pata de una mesa que tiene tres patas, y así es que a mí me gusta decirlo. Y esas otras dos patas que trabajamos coordinadamente, las otras dos patas de la mesa, aparte de Creso, son el Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes. Nosotros trabajamos completamente, coordinadamente, para que precisamente lleguen esos fondos y puedan llegar los atletas y cumplir su programa de entrenamiento. Además, nosotros, como dijo Eduardo, eso es muy importante, nosotros trabajamos muy de cerca con las federaciones. Nosotros queremos que las federaciones sean fuertes, porque es importante que las federaciones, que son las que están encargadas de desarrollar el deporte a nivel nacional, sean fuertes y tengan unas estructuras que las ayuden a administrar lo que es el deporte. Entonces, nosotros trabajamos muy de cerca con las federaciones. Nosotros, hasta cierto sentido, asesoramos a las federaciones para que tengan buenas prácticas, buena administración, porque sin eso no hay nada. ¿Cuál es la motivación de todos los empresarios que convergen en Creso para apoyar a los atletas? ¿Cuál es ese motor que los impulsa? Yo creo que es, para mí el motor es mejorar nuestro país. Todas las empresas que son socias de Creso tienen un compromiso muy grande con el país. Si al país le va bien, a los empresarios le va bien. A todos los dominicanos no le va bien. Entonces, yo creo que es un proyecto país para poner nuestro granito de arena y tratar de que la República Dominicana sea un mejor país. ¿Cómo te diría yo? Además, desde el punto de vista también de relaciones públicas. Señores, es buenísimo ver a dominicanos en foros internacionales ganar medallas. Eso llena a la gente de orgullo. A mí me llena de mucho orgullo. Y yo creo que eso es muy bueno. Pero al final, es cómo podemos hacer una República Dominicana mejor país. Y algo que usted mencionó al principio, el valor que tiene ganar una medalla cuando tú estás en un país como República Dominicana comparado con otros que invierten 3, 4, 5 y 6 veces más por una medalla. Yo, eso es así. Y usted sabe una cosa, Janssen. En los Juegos de Londres, en esos 45 minutos que se refirió Luisín, de esas dos medallas históricas, la de Félix y la de Luguelín, que pasaron en un periodo de, creo que fue en menos de una hora, que ganamos dos medallas. Había un señor que, yo estaba en el estadio, había un señor que estaba atrás de mí y estaba un poco embriagado, parece, porque había estado bebiendo el día entero. Entonces, parece que salió de la oficina a los Juegos a ver la competencia. Y cuando ganó Félix, dijo, wow, oh, yes, el gold medal, Dominican Republic, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? En inglés, así como medio borracho. Y yo digo, ay Dios, Dios quiera que este señor no vaya a hacer algo. Entonces, después, a los 45 minutos, gana Luguelín. Y dice, what? Another medal? ¿Dónde está este país? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Este país dónde es? Es ahí cuando uno dice, nos ponen en el mapa. Y ahí yo dije, wow, qué bueno es ser dominicano. Es ahí cuando nos ponen en el mapa. Ahí es donde nos ponen en el mapa. Y yo, ¿pero qué es esto? Running. Yo pensaba que ellos jugaban béisbol. No, no, nosotros también corremos. Así que. ¿Qué rol juega, desde su punto de vista, el sector que usted representa, la ley del deporte, en el fomento, el desarrollo, con iniciativas que en verdad puedan aportar al deporte? Yo creo que la ley del deporte, como lo ha dicho todo el mundo, y no quiero ser redundante, porque yo creo que todos los expositores que fueron antes de mí, y los que vendrán después, creo que han dicho, han dado en el clavo. La ley es importante. Porque es el marco regulatorio que va a regular este sector que es tan importante. Yo creo que es importante que nos ayude, nos dé el marco legal, y que no, como dijeron todos, no deje a nadie afuera. Yo creo que esto es el proceso, es un proceso, como dijo Luisín, como dijo el ministro, como dijo el diputado Yaco, es un proceso que va a continuar. Yo creo que este foro es importantísimo, porque aquí se están exponiendo ideas. A lo mejor hay situaciones que los promotores o las personas que han estado discutiendo la ley no se han dado cuenta. Yo creo que es importante también que la ley, yo la conozco no tan profundamente como muchas personas, pero sí sé que trata de regular un poco el sector privado, el sector profesional del deporte. Yo creo que es muy importante ponerle atención al sector profesional, porque muchos atletas eventualmente acaban en el sector profesional. Lo que dijo el ingeniero Estrella es importante. Esa, vamos a decir, dislexia que hay entre la inversión del sector privado y la inversión del sector, vamos a decir, amateur no privado, creo que hay que tratar de plancharla. Sería mejor. De hecho, vamos a decir, la convergencia de las ligas profesionales y las ligas amateur o olímpicas a nivel de, por ejemplo, la federación de FIFA en el fútbol es muy importante, porque FIFA regula prácticamente tanto el sector profesional como el sector amateur. En algunos de nuestros deportes aquí no es así el caso. Por ejemplo, en el caso de béisbol hay un divorcio bastante grande entre lo que es el béisbol olímpico, el béisbol amateur y el béisbol profesional. Ojalá eso pudiera acercarse un poco. Yo creo que la ley tiene que enfatizar un poco más lo que esto, lo que yo haría, lo que es el dopaje. Señores, el dopaje es para mí el enemigo más grande que tiene el deporte amateur y el deporte profesional. Es nocivo para los atletas, los atletas que piensen que están haciéndose un favor cuando usan sustancias que no, que creen que lo van a ayudar, eso es lo peor del mundo. Creo que tiene que haber un énfasis un poco más fuerte dentro de lo que es el dopaje. yo sé que aquí hay personas que están, que conocen más de ese tema. Yo creo que el dopaje tiene que tener cierta incidencia a nivel profesional. Hemos visto casos en nuestro deporte nacional donde han habido atletas que desafortunadamente han caído en eso. Tienen que haber sanciones. Las ligas profesionales, muchas de ellas en Europa, sí tienen programas antidopaje fuertes. Desafortunadamente en los Estados Unidos, que yo creo que es el reflejo aquí de las ligas profesionales, no tienen programas, de hecho no son signatarios al código de antidopaje internacional. Ojalá lo fuesen. Yo creo que eso es importantísimo. Lo otro es que creo que también falta algo que va a venir, que ya está en camino a nivel, vamos a decir, de deportes olímpicos. Mucha gente piensa que no es un deporte. Yo difiero un poco. es los deportes electrónicos. De hecho, hoy precisamente creo que en Suiza, en Lausanne, hay una cumbre olímpica donde uno de los puntos es el esports. Están discutiendo ahí. Yo creo que la ley debería hacerle un espacio, debería desregularlo también. Obviamente debería de caer bajo las mismas regulaciones que los deportes tradicionales, como con el dopaje también. así que yo espero que los legisladores consideren eso. Ya hay una federación de deportes electrónicos que ha sido reconocida por el Comité Olímpico. Y yo no estoy diciendo que vayan a ver Juegos Electrónicos en los Juegos Olímpicos. Yo creo que eso falta mucho, pero por lo menos que le creen su espacio. ¿Por qué? Porque al final parte del movimiento deportivo necesita atraer a los jóvenes. Ya se están haciendo esos esfuerzos. En los Juegos Olímpicos vamos a tener skateboarding, vamos a tener breakdancing. Eso es una manera de atraer a los jóvenes al deporte. Entonces yo creo que también los esports es otra manera de hacer eso. ¿Algún otro detalle que usted entienda que debe contemplarse o eliminarse en esa división? No, yo no creo que debería de eliminarse nada. Yo creo que debería de ser, como ha dicho todo el mundo, inclusiva. Obviamente tratar de, como dijo el ingeniero Estrella, de remendar una casa que ya está construida es complicado. Yo sé que, como dijo Luisín, también poniendo parches puede hacer que sea complicado. Pero yo quiero que este es el momento de realmente tratar de hacer la ley, una ley que incluya a todos, que sea buena para todos. Pero obviamente hay una premura de tiempo y obviamente tampoco no queremos quedar tres o cuatro, cinco o diez años discutiéndola. Pero yo espero que la ley pueda ayudar, pueda dar el marco legal para la actividad deportiva que para mí empieza, como dijeron todos aquí, a nivel de la escuela, de los clubes, va subiendo y se va profesionalizando hasta que uno pueda hacer una carrera. Así que nada, yo espero lo mejor. Y esperamos también que usted sea testigo igual que nosotros de más ciudadanos, así que digan ¡Oh! Ojalá, República Dominicana. Yo le invito a todos que para mí el deporte es una manera eficiente de crear líderes, de crear nación, de crear buenas costumbres, de salud, señores, de educación. ¿Qué más podemos creer? Y yo creo que se logra no con mucho dinero, señores, se logra con dinero bien enfocado, obviamente, como dijo el ministro, bien enfocado hacia resultados positivos. Así que yo espero, después del ciclo que desafortunadamente se ha visto propuesto por el COVID, del ciclo olímpico que esperamos termine este año, nosotros en Cresos vamos a estar haciendo el análisis que hacemos cada dos años, obviamente después de unos Juegos Olímpicos, y esperamos tener nuevos patrocinadores, más patrocinadores, más socios y posiblemente nuevas disciplinas. Y más anécdotas, señor Bichini. Y más anécdotas, así es. Así que, nada, gracias a todos por este espacio. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y aportar sus ideas a esta cumbre del deporte. Muchas gracias, señor Bichini. Gracias, gracias a todos. Placer.